Una inversión por emergencia realizará el gobierno regional de Lima como una medida rápida para el mantenimiento de la bocatoma de San Felipe que días atrás colapsara. Es por ello que el gobernador regional Nelson Chuy Mejía se reunió nuevamente con el congresista de la República El Armelgar Valdés y representantes de la Junta de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Guaura a fin de accionar ante el desabastecimiento del recurso hídrico que afecta a los productores agrarios de San Felipe, Acaray e Ingenio. Una primera acción fue realizar un estudio de campo, lográndose comprobar la magnitud del daño ocasionado a esta infraestructura, la cual necesita que sus muros y servicios de captación sean reparados. Según se estima, la inversión para el mantenimiento ascenderá a los 300 mil nuevos soles y su ejecución será en un plazo de un mes, con el financiamiento de manera compartida con la Junta de Usuarios y las comisiones de regantes. De esta forma, se estará atendiendo el pedido de los hombres del campo y solucionando momentáneamente el problema ante la necesidad del recurso hídrico para sus ganados y el riego de sus terrenos de cultivo. En tanto, se acelerarán los estudios y el perfil para la construcción de una nueva bocatoma que demandará un presupuesto de 6 millones de nuevos soles aproximadamente, siendo construido a 80 metros del lugar colapsado.